Creo que estoy enamorado, los verdos hoyos azuis, son como la cordoceo, cuando se apartan las nubes. De esa belleza celeste, perdome cuando te miro, deja a ti le confundí los... ...de esa belleza celeste. Juntos cada día a la semana, para que me veas desamortes. Juntos cada día a la semana, sé que este domingo vos te soltes. No, no, sé, 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 puedo vivir, sé, 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 sé. Juntos cada día a la semana, sé, 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 sé. Juntos cada día a la semana, sé, 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 sé. Juntos cada día a la semana, sé, 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 sé. Juntos cada día a la semana, sé, 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 sé. Juntos cada día a la semana, sé, 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 sé. Juntos cada día a la semana, sé, 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 sé. Juntos cada día a la semana, sé, 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 sé. ¡Siempre Delta!